Cuerpo de luna Ponme entre tus cosas, ay corazón Dame una esperanza de lo que te sobreguárdame un poquito No tienes idea de lo que daría por un cariñito Dame una esperanza, no hagas que me diga una limonita Porque yo persigo ser en tu novela el protagonista Ay corazón Oasis en tu desierto, lluvia para tu sequía Abrigo para tu invierno, mi realidad a tu fantasía Mi fruta prohibida, canción más bonita Quiero ser en tu novela el protagonista Y dame una esperanza de lo que te sobreguárdame un poquito No tienes idea de lo que daría por un cariñito Dame una esperanza, no hagas que me diga una limonita Porque yo persigo ser en tu novela el protagonista Ay corazón Es un poquito lo que quiero mamá Tu vida de novela el protagonista Para vivir cada capítulo de amor En una mil de casita mamita Tu vida de novela necesitan Un protagonista Quiero sentarme frente a la televisión A sintonizar tu sonrisa A sintonizar tu sonrisa Mira de novela la necesitan Un protagonista Dame la esperanza de ser tu galán No hagas que me diga una limonita El protagonista De todo lo tuyo mi amor I love you I love you Cherito Francia Dominicana De tu mirada, de tu sonrisa, de tus ojitos, de esa boquita Quiero un poco de tu amor, sueño tener tu calor Junto a mi almohada, mi chica bonita ¡Zumba! ¡Zumba! De tu novela, de tu protagonista, de la figura primera, de tu rey de tu vida, de tu protagonista, de fruta prohibida, de tu protagonista, carita de niña, de tu protagonista, ojitos de luna y de tu vida ¡Zumba! 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 ¡Zumba!